para hacer un orificio en la cerámica debemos usar una broca de cerámica esta es la broca llamada punta flecha o broca para cerámica entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestro taruguito y medirlo en la broca indicada por ejemplo este calza perfectamente este no porque sería muy grande entonces ocuparemos esta sería una broca de 6 ustedes pueden ver ahí sale en la broca 6 milímetros nos indica que es de 6 en cada broca debería salir la medida y en los tarugos sale arriba por ejemplo dice 8 milímetros este no lo vamos a ocupar pero lo estoy ocupando como ejemplo para que pueda identificar un tarugo bueno ahí ya tengo marcada una cruz en la pared ahora cambiaremos de broca ocuparemos esta broca para concreto también es de 6 milímetros y hay un vídeo explicativo de cómo poner un tarugo en una pared de concreto le dejaré el link en la descripción les recuerdo que deben usar el taladro en modo percutor ponemos nuestro tarugo y listo si te gustó el vídeo házmelo saber con un fuerte like suscríbete y comparte para que más personas conozcan el canal muy bien se despide lo que es lo del canal tesoro de ideas tesoro de ideas tesoro de ideas pero tú t